Queridos amigos de VisualPolitik, si os pregunto por cuáles son las fronteras más calientes del planeta estoy seguro de que podríais darme muchas respuestas diferentes. Probablemente diríais Corea del Norte y Corea del Sur, la India y Pakistán, Irán e Irak, Grecia y Turquía, Venezuela y Colombia, Azerbaiyán y Armenia… Al fin y al cabo, ¿quién no tiene vecinos problemáticos? En buena medida, gracias a ello VisualPolitik tiene una colección de temas interminable. Y en esta ocasión nos vamos a desplazar hasta una frontera que se comporta casi igual que un volcán. Lleva décadas inactiva, dormida, sin protagonizar grandes titulares. Pero, ay amigos, en los últimos tiempos ha despertado. Y vaya si ha despertado. ¿De qué forma? Argelia corta lazos diplomáticos con Marruecos a medida que aumentan las tensiones Tampoco es que las relaciones entre ambos vecinos dirán para mucho. La frontera que comparten Marruecos y Argelia está cerrada desde el 94 y ambos países llevan enfrentados desde mucho tiempo antes por la ocupación que Marruecos realizó del Sáhara Occidental. Aun así, en los últimos tiempos la tensión ha estado creciendo y el ministro de Exteriores argelino incluso culpó a Marruecos de llevar a cabo acciones hostiles. Y sí, en cierta forma es habitual que Argel culpe a Rabat de todo lo malo que le pasa, desde la existencia de grupos separatistas en la región de Kabilia hasta la brutal ola de incendios que el país ha padecido este verano. Pero, amigos, amigas, en esta ocasión hablamos de algo diferente. Así que la pregunta que podemos hacernos es muy clara. ¿Qué ha llevado a Argelia a cortar sus lazos diplomáticos con Marruecos? ¿Tan mal se ha portado Rabat para que su vecino haya tomado esta decisión? ¿Hay peligro real de que las cosas se vayan de madre y marroquíes y argelinos terminen a tortazo limpio? Hoy en VisualPolitik vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes… Antes vamos a ver un poco de historia. Las arenas olvidadas Argelia y Marruecos nunca se han llevado bien. Ambos países se ven como las grandes potencias del Magreb. Y esa rivalidad siempre termina generando fricciones. Para colmo ambos países comparten 1600 kilómetros de frontera. Una frontera que Francia, la antigua potencia colonial, nunca tuvo demasiado interés en trazar con precisión, haciendo que la línea que separa ambos territorios sea difusa. Así que una de las primeras cosas que hicieron ambos países en cuanto lograron su independencia fue la de enviar más y más tropas a la frontera con el objetivo de ampliar su territorio. Así comenzó la llamada Guerra de las Arenas. Durante 1963 se produjeron numerosos choques fronterizos que para lo único que sirvieron fue para alimentar la rivalidad y la enemistad entre los dos vecinos. Desde entonces el mayor punto de conflicto ha estado siempre relacionado con la antigua provincia española del Sáhara Occidental. En 1975 Marruecos la invadió con la Marcha Verde y en cuestión de meses estalló una guerra entre los invasores y el grupo independentista del Frente Polisario. Y a pesar de contar con el apoyo material de Argelia, lo cierto es que los combates no fueron nada pero que nada bien para los intereses saharauis. Las tropas de Hassan II no dudaron ni un segundo en usar napal y fósforo blanco, lo que provocó la huida saharaui a los campos de refugiados ubicados en Argelia. 180.000 saharauis malviven desde entonces en el área de Tinduf, una vasta llanura desértica en pleno desierto del Sáhara. La guerra entre Marruecos y el Polisario prosiguió hasta que en 1989 se alcanzó una tregua gracias a la mediación de la ONU y el acuerdo entre ambas partes para celebrar un referéndum. Sí, ese referéndum que nunca se celebró y seguramente nunca lo hará. La cuestión es que esa tregua de 1989 fue vista como una oportunidad para el Magreb. Y precisamente este fue el momento en el que se creó la UMA, la Unión del Magreb Árabe, una organización creada para estimular el libre comercio entre Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos y Túnez. ¿Y sabéis qué? El éxito fue inmediato. Las fronteras se abrieron y se eliminaron los controles de visado. El comercio se movía libremente de un país a otro. Pero, amigos, la armonía. La armonía apenas duró 5 años. La guerra civil sumió Argelia en el caos y todas las esperanzas depositadas en la UMA se desvanecieron de repente. En 1994 hombres armados entraron a tiros en el hotel Atlas Asni de Marrakech, acabando con la vida de dos turistas españoles. Hassan II acusó a Argelia de estar detrás del atentado y como respuesta Marruecos expulsó repentinamente a miles de residentes y turistas argelinos al tiempo que volvió a exigir visados. Entonces los generales de Argelia respondieron fortificando y cerrando sus fronteras. Han pasado casi 30 años y durante todo este tiempo la frontera ha estado cerrada. Durante años el petróleo y el gas ahuparon la economía argelina. El país tenía los recursos para financiar su desarrollo. Pero cuando los precios de los combustibles fósiles se desplomaron, Argelia volvió a sumirse en el caos, especialmente desde que en 2019 las protestas populares pusieron fin a los 20 años de dictadura de Bouteflika. Mientras tanto Marruecos ha fortalecido su posición. De hecho el reino alawita es quien más interés ha mostrado por reabrir la frontera. Mohamed VI decía esto el pasado mes de julio en su discurso del Día del Trono. Sea como sea, no parece que esta situación vaya a cambiar en el corto plazo. Atentos. Hace prácticamente un año desde que el Frente Polisario dio por concluido el alto el fuego con Marruecos que mantenía la calma en el Sáhara Occidental. En VisualPolitik ya os hablamos de ello. Y tal y como muchos recordaréis, la situación se agravó cuando Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española. La decisión del entonces presidente Trump fue una victoria para el reino alawita. Todo un golpe para las aspiraciones saharauis de celebrar algún día un referéndum de independencia. A cambio Marruecos tuvo que normalizar sus relaciones diplomáticas con Israel. Y cuando hablamos de normalizar hablamos de dar visibilidad. Porque la verdad es que Israel y Marruecos siempre mantuvieron unas relaciones muy cordiales, aunque no de forma oficial. Una cordialidad sobre la que ya quedan pocas dudas a la vista del amplio uso que las autoridades marroquíes han hecho del software espía israelí Pegasus. 6.000 números de teléfono espiaban los servicios de inteligencia de Marruecos con el software Pegasus. Hablamos de casi todos los peces gordos del país vecino, el llamado Le Pouvoir, la élite política, económica y militar que ha dominado la República Argelina desde la independencia del país. Y tal y como os podéis imaginar, no hace falta ser Einstein, la implicación de Rabat en esta trama de espionaje ha sentado fatal en Argel. Y para colmo, el espionaje llega en colaboración con Israel. Porque, amigos, Argelia es un país donde todo va muy lento y hoy por hoy sigue mostrándose como uno de los defensores más comprometidos con la causa palestina. Así que Argel está acusando a Rabat de traicionar al mundo musulmán al aliarse con el enemigo judío. Y claro, los que de verdad están encantados con todo este nuevo juego son los israelíes. Porque siempre funciona la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. En esta misma línea hace 3 años Rabat rompió relaciones con Irán tras salir a la luz que el Frente Polisario estaba recibiendo el apoyo de Irán y Hezbollah. Así que, digamos, los bloques parecen definidos. Marruecos e Israel vs Argelia e Irán. Por eso, en agosto, el ministro de Exteriores israelí visitó Marruecos y no perdió la ocasión de echar más leña al fuego. Lapid, el ministro de Exteriores israelí, revela la existencia de un acercamiento entre Argelia e Irán Pero, ojo, porque todos estos renovados lazos entre Marruecos e Israel también le viene de perlas al gobierno de Argelia. Y es que veréis, tal y como os comentaba antes, la caída de los precios del petróleo y del gas han sido terribles para la economía del país. Especialmente porque con el dinero del petróleo y el gas el gobierno subvencionaba un montón de cosas. Y claro, en cuanto llegaron los recortes, las protestas ciudadanas se llevaron por delante al régimen de Bouteflika. Pero, esperad un momento porque todo el periodo post Bouteflika está siendo aún peor. Las luchas entre las diferentes facciones de Le Pouvoir han aumentado el caos en el país. Así que digamos que dirigir las miradas contra un enemigo exterior, ya sea Marruecos, ya sea Israel, es un argumento que la propaganda argelina estaba deseosa de poder explotar. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues directamente hasta el extremo de que este verano el norte de Argelia era literalmente un infierno. Marruecos ofreció dos aviones contra incendios. ¿Y cuál creéis que fue la respuesta argelina? Pues antes quemarse que humillarse. Mirad. Amigos, amigas, el tira y afloja es continuo. Ahora bien, es evidente que las economías de ambos países ganarían mucho si ambos se llevaran bien. Y, desde luego, las cosas en Argelia no van precisamente por el buen camino, especialmente si hablamos de economía. Así que la pregunta es ¿A qué obedece tanto interés por enfrentarse con Rabat? ¿Es tan solo una cuestión de propaganda y marketing político? Atentos. Argelia es el décimo productor mundial de gas natural. La mitad de este gas la aprovecha para consumo propio y la otra mitad la exporta. Y, tal y como os podéis imaginar, sus principales clientes son europeos. Un 60% del gas natural que Argelia vende al exterior llega a Italia o a España, en su gran mayoría a través de gasoductos. Pero claro, ya sabéis dónde está situada Argelia. Para que esos gasoductos sean capaces de llegar al continente europeo, en su momento se tuvo que negociar con los países vecinos, Túnez para el gasoducto transmediterráneo y Marruecos para el gasoducto Magreb-Europa. Y sí, la actual crisis diplomática entre ambos países ya ha tenido consecuencias. En una nueva escalada, Argelia dejará de suministrar gas a España a través de Marruecos Si hay algo que conecta a las economías de Argelia y Marruecos, esa cosa es sin duda el gasoducto Magreb-Europa. 1.400 kilómetros de tubería desde los yacimientos de Argelia hasta Córdoba, de los que 540 discurren por territorio marroquí antes de cruzar el estrecho de Gibraltar. Fue inaugurado en el 96 y actualmente tiene la capacidad de transportar cada año unos 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Las negociaciones para la puesta en marcha de este gasoducto arrancaron en 1990, justo en ese periodo de 5 años en los que Marruecos y Argelia se llevaron razonablemente bien. Y fue un acuerdo pensado para que todas las partes salieran ganando. España se aseguró su principal fuente de suministro de gas al tiempo que Argelia se enriquecía comercializando. Pero amigos, la auténtica clave de todo está en lo que sacó el reino a la aguita. A cambio de los derechos de tránsito del gas hacia la península ibérica, Marruecos percibe un peaje del 7% del valor del gas exportado por esta vía. En 2019 esta cifra no llegó a los 50 millones de euros, a causa de la caída en el precio de los combustibles. Pero en 2014 se acercó a los 200 millones. Además, la empresa encargada de operar el gasoducto es una compañía cuyo accionariado comparten la española Naturgy y la portuguesa Galp gracias a un acuerdo de 1992 y cuya fecha de extinción se fijó el 31 de octubre de 2021. Esto quiere decir que en cuestión de días la propiedad del tramo marroquí del gasoducto retornará al estado de Marruecos. Rabat ya había dejado caer que esperaban obtener ahora un acuerdo aún más ventajoso. El problema para Marruecos es que el Magreb de Europa no es el único gasoducto que transporta el gas argelino hacia la península ibérica. En 2011 se inauguró el gasoducto submarino MedGaz, que conecta directamente los yacimientos argelinos de gas con la red española en Almería. Tiene capacidad para 8.000 millones de metros cúbicos. Esto significa que el MedGaz, por sí solo, sería insuficiente para cubrir las necesidades de España. Pero la estatal argelina Sonatrach ya ha movido ficha. La ampliación del MedGaz llevará la capacidad de exportación del gasoducto hasta los 10.000 millones de metros cúbicos. Según lo acordado, se tiene que completar antes del fin del 2021. Aunque, por si acaso, Argelia le ha asegurado a España que en caso de retrasarse el proyecto o necesitar más gas, estaría en disposición de suministrárselo mediante barcos con gas natural licuado. Luego, otro problema para Marruecos es que el gasoducto Magreb Europa le proporciona ni más ni menos que el 45% de su demanda de gas a un precio por debajo del mercado. Un gas natural que también abastece de combustible a las plantas térmicas que generan un 12% de la electricidad del país. Es decir, para entendernos, cortar el grifo del gasoducto Magreb Europa supondría para Argelia quitarle a su vecino un suministro energético relevante y una notable fuente de ingresos. El mejor instrumento de propaganda política. Aunque no el único. Lo cierto es que últimamente en Argel no pierden ocasión para meterle el dedo en el ojo a sus vecinos. No sé si quizás tenga lo que ver eso de que estimular un conflicto suele ser la vía más empleada por políticos de todo el mundo para esconder sus fracasos y reforzar su liderazgo. Argelia cierra el espacio aéreo a todos los aviones marroquíes Sin embargo, hay dos asuntos que Argelia no debería ignorar. Por un lado, el gas natural licuado es más caro que el gas que llega por gasoducto. Por tanto, el gas argelino perderá competitividad. Y las regasificadoras españolas pueden recibir GNL de Argelia, pero también de cualquier otro lugar del mundo. Ojo con que se retrase la ampliación. Luego, por otro lado, sin el gasoducto, malgrito Europa en funcionamiento, cualquier problema técnico que impidiera operar el gasoducto directo con España dejaría a Argelia sin alternativa para transportar su gas natural hasta la península ibérica, y con ello perdería una de sus principales fuentes de ingresos. Y tened presente una cosa. Puede que España tenga almacenes de gas con los que cubrir temporalmente cualquier falta de suministro. Pero os aseguro que hoy por hoy en las arcas argelinas no sobra un dinar. Y eso sin contar el dinero que perderían por dejar de suministrar a Marruecos. En fin, el caso es que todo apunta a que toda esta enorme tensión que se ha disparado entre los dos vecinos puede que solo sea una argucia argelina para reforzar su posición a la hora de negociar el futuro del gasoducto Magreb-Europa y evitar que Marruecos exija revisar las condiciones que se pactaron hace 30 años. Por tanto, aunque en VisualPolitik seguiremos atentos a esta cuestión, parece que por fortuna la sangre no tiene pinta de llegar al río. En este caso, a la frontera. Claro que ya sabéis cómo son estas cosas. La tensión existe. Un error, un malentendido pueden hacer que de repente la pólvora comience a arder. Jugar con fuego, esto es, amenazas económicas y militares, nunca suele ser una buena idea. Pero, ¿qué cosa está aquí? Te toca a ti, turno para ti. ¿Crees que al final reinará la sensatez y se alcanzará un acuerdo que en el fondo viene bien tanto a Marruecos como a Argelia? Déjanos por aquí abajo tus respuestas. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like. Un saludo y hasta la próxima.